Cientos de venezolanos volvieron a salir ayer a las calles de Caracas, al oeste de la ciudad los simpatizantes del gobierno chavista, al este los opositores, ambos bandos con banderas de Venezuela y de paz, pero con reivindicaciones distintas. La marcha chavista exigía justicia para el diputado Robert Serra, asesinado en su residencia el pasado 1 de octubre, un crimen que según dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro buscaba callarlo. Serra y su asistente María Herrera fueron asesinados con armas blancas, en lo que las autoridades del país atribuyen a un crimen político planificado hace meses desde Colombia con complicidades internas y ejecutado por paramilitares que habrían cobrado 500 mil dólares. De acuerdo a Maduro, se han detenido a siete de los autores materiales y se emitieron órdenes de captura con código rojo de Interpol contra otros implicados. Del otro lado de la capital venezolana se manifestaban los opositores convocados por el nuevo secretario ejecutivo de Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Protestaban contra la inseguridad, la escasez y la persecución política de la que se sienten víctimas. Su marcha coincidía con el día en que se cumplían ocho meses de que el opositor Leopoldo López fue detenido en una prisión militar acusado por violencia en una movilización antigubernamental. Queremos paz, queremos un país viable, queremos un país de todos y para todos y unidos lo vamos a lograr. Al concluir la marcha, Jesús Cheo Torrealba anunció el comienzo de un nuevo plan de movilización nacional que buscará organizar a los venezolanos ante un escenario electoral, de conflictividad o cualquier otro panorama que se presente.